Buenos días, hoy tenemos el placer de presentarles un gran amigo y un gran teólogo, seguramente uno de los, aunque modesto, nunca le gusta presumir, pero es sin duda uno de los mejores teólogos del mundo. Y es además un teólogo libre, se llama Javier Picaza, y por ser libre e investigar libremente y sin miedo, ha recibido los zarpazos inquisitoriales de la institución. Es un teólogo también digital, desde su blog de religión digital, uno de los más seguidos en nuestra página web y a nivel de toda la red, presenta día a día, de forma sencilla y amena, los grandes problemas de las religiones de nuestro tiempo. Es también un autor prolífico, tiene decenas de libros escritos, y hoy nos presenta un libro muy especial, se llama El diccionario, lo tienen ahí, diccionario de las tres religiones, escrito con otros dos autores, y en el que nos, un toche enorme de 1500 páginas, en el que se aborda desde el punto de vista religioso, social, teológico e histórico, las tres grandes religiones que han marcado la historia de Occidente. Con todos estos ingredientes es un placer recibir entre nosotros, y dar la bienvenida, porque entre nosotros está siempre, a don Xavier Picaza. Xavier, bienvenido. Muchas gracias, José Manuel. Vamos con el libro primero. ¿Quiénes son los autores? ¿Por qué escribir un libro hoy de las tres grandes religiones? Los autores somos Adelmuminaya y yo, aunque hemos pedido colaboración de algunas personas más. Lo hemos hecho porque somos amigos y llevamos 10 años colaborando desde la perspectiva musulmana y cristiana. Adelmumin se ocupa del Islam, imagino. Sí, y yo me iba a ocupar solo del cristianismo y teníamos un colaborador judío para hacer la parte judía, pero al final Adelmumin pensó que era mejor dejarlo entre amigos, y que yo que me he dedicado 30 años a dar clases de historia y de religión judía, podía hacer también lo judío. O sea, que has hecho lo católico y lo judío. Y lo cristiano, y él hace lo musulmán, pidiendo ayuda en algunos momentos clave a cristianos para que hablen de términos difíciles del Islam. ¿Por qué un libro, un diccionario, que es un gran libro? Para que quede en las bibliotecas, para que quede en las estanterías. Un diccionario se escribe en dos años, como hemos escrito este, pero teniendo 20 años detrás de disco duro. Disco duro en la cabeza y disco duro en escritos, en publicaciones. Por tanto, es una labor de recopilación, no de creación. Y nos ha parecido que era bueno recopilar desde un punto de vista neutral, académico, y también religioso, los elementos básicos comunes de cristianismo, islam y judaísmo, y los elementos diferentes también. ¿Salen bien paradas las tres religiones? No salen bien ni mal, salen expuestas. Hemos tenido el deseo pleno de no hacer ningún tipo de apologética. Ni el musulmán se defiende, ni el cristiano se defiende. Exponen lo que son los elementos básicos de cada una de las tres religiones. O sea, una obra objetiva. Queremos que sea, nunca es absolutamente objetiva, pero queremos que sea objetiva. Por esa razón casi no reservamos Vicente Abdel-Muminaya y yo los términos fundamentales, aunque como he dicho, en el término guerra santa y en algún otro, ha querido llamar a un arabista cristiano para que no piense que quiere hacer propaganda del islam. ¿A quién interesará un libro como este? Mire, yo pensé hacer este diccionario un día muy concreto, cuando ya había hablado con Vicente Ayer. Estuve en la comisión del Senado Español para el 11M, como técnico religioso. Y allí me preguntaron su señoría sobre todos los temas posibles y advertí que había una gran, gran ignorancia. En algunos momentos, algunas personas tenían inquina contra alguna religión, otros una gran objetividad. Y pensé que era un servicio al país poder ofrecer con un musulmán los elementos básicos de las dos religiones y después de las tres religiones. Y vamos a llamarle diccionario de las religiones monoteístas. Pero el editor nos dijo, ¿por qué no le ponéis el título diccionario de las tres religiones? Que es un tema clásico del medievo español. Cristianos, judíos y musulmanes han formado las bases culturales, religiosas, sociales de la España medieval. Y siguen influyendo hoy, de nuevo, en España, en Occidente y en el mundo. En España de una forma especial, ¿no? Las tres religiones... Las tres religiones, prácticamente más las dos. Porque el islam ha vuelto a tener una gran fuerza en la España del siglo XX y XXI. Bueno, el judaísmo menos, pero también tiene mucha importancia cultural y social. Y por otra parte, no se puede hablar de cristianismo y de islam si no se habla de judaísmo, que es un tipo de matriz común de las dos religiones, judaísmo y islam. ¿Está lejos la paz religiosa? Pues yo no lo sé si está lejos. Es posible. En algunos planos hay paz religiosa. En un congreso, en una universidad, Vicente Abdelminaya y yo hablábamos, de la paz entre cristianos y musulmanes y alguien dijo que era imposible. Le dijimos, será imposible. Nosotros llevamos años trabajando. Cada uno es fiel a lo que piensa y a lo que cree. Y nunca nos hemos enfadado. O sea, entre estudiosos o entre teóricos o entre teólogos de las distintas religiones es posible y de hecho se está dando. No, sí. ¿Y a nivel de cúpulas? A nivel de cúpulas hay más dificultad. Para decirlo de manera muy curiosa, Abdelminaya me decía, tú tienes el problema de que tu iglesia pone ciertas dificultades, algunas cosas. Pero después en voz baja me decía, y mi gran iglesia las pone iguales o peores. El tema es, ¿dónde está el Islam? El Islam de un tipo de potencias vinculadas a un tipo de dinero. El Islam es la fe de millones y millones de personas a las que el Corán, la tradición de Mahoma, Muhammad y la vivencia espiritual de Dios les ayuda a vivir. Y son mayoría los musulmanes a los que el Islam les ayuda a vivir. Y por eso yo estoy convencido de que es una bendición el Islam. No solamente para la humanidad, sino también para el cristianismo. Porque ambas religiones nos podemos ayudar a encontrar mejor lo que son las bases de la vida humana. Estás hablando con buenos deseos, pero la práctica, la realidad es muy otra. De tal manera que hay cantidad de problemas de manera concreta. Nosotros los cristianos vemos desde nuestra perspectiva y tenemos miedo a un tipo de Islam militante. Tenemos miedo a los bahavistas, pero yo no les tengo un gran miedo. Los que les tienen miedo a los bahavistas de Arabia Saudita son los musulmanes españoles porque creen que ellos les están destruyendo. Por tanto, ellos tienen mayor problema con la cúpula de Arabia Saudita que el que puedo tener yo. De las tres religiones, la que peor prensa tiene, sin duda alguna, es el Islam. Tiene una mala prensa porque estamos en un occidente que se siente amenazado por el Islam. ¿Es real esa amenaza? Yo diría que no. Evidentemente hay elementos del Islam, grupos que pueden ser una amenaza. Pero ellos responderán inmediatamente diciendo que el gran cristianismo, que no es el Vaticano, que no son los obispos, que es el occidente cristiano imperialista que ha dominado el mundo desde el siglo XVII, XVIII en adelante, que es mucho más peligroso que ellos. Entonces, quizá ellos tienen una reacción de violencia porque se sienten amenazados. El cristianismo yo creo que no se siente amenazado. El cristianismo ha pasado muchas crisis, está ahí, yo creo que va a seguir estando a pesar de problemas de cúpulas eclesiales y demás, pero el Islam en su conjunto lleva un siglo muy nervioso, desde la caída del gran imperio turco. ¿Les haría falta al Islam algo así como lo que hemos tenido en la Iglesia Católica, un ayornamento, un Vaticano II? Sí, les haría falta. Lo que pasa es que ellos no tienen una autoridad central y es muy difícil hacer un tipo de Vaticano II entre ellos. Les haría falta un estudio más objetivo de lo que son las bases del Islam, las bases culturales, las bases religiosas y sobre todo una mayor relación con el mundo cristiano, con otras religiones. Salir de un tipo de gueto donde están encerrados y no tener miedo, porque el Islam es mucho más que ese tipo de miedo que parece haber en ciertos grupos islámicos. El miedo significa que reaccionamos con muchos prejuicios frente a los musulmanes y frente al Islam. Yo digo miedo de ellos. Los occidentales podemos tener miedo a un tipo de terrorismo musulmán. Ellos tienen miedo a una invasión de Occidente que les va a destruir la religión. Entonces hace falta un cambio de unos y de otros. No se puede pedir solo que cambie el Islam. Tenemos que pedir que cambie el tipo de vida occidental. El Islam tiene un tesoro inmenso que es la fe de millones y millones de personas. Tiene quizá un tipo de clero que a algunos nos parece que no representa totalmente lo que es la vida, lo que ha sido la experiencia musulmana durante siglos. Y aquí sí que haría falta un cambio, yo creo. El hecho de que tampoco tengan una autoridad central como tenemos los católicos les perjudica en ese sentido. Es decir, no hay una autoridad que hable en nombre de todo el Islam. Les ayuda y les perjudica. En algún sentido es bueno tener una palabra unificada como puede tener en la Iglesia Católica el Papa. Pero eso también es peligroso porque quizá quita responsabilidad a las comunidades y a los grupos creyentes. Los musulmanes al no tener una autoridad central están más llamados a ser cada comunidad, cada creyente, él mismo su autoridad. Pero al no tener una autoridad clara se puede caer en manos de grupos de presión, de grupos que se arrogan una autoridad sin tenerla y que son mucho peores. En ese sentido yo prefiero una autoridad oficial a este tipo de autoridades así llamadas profético-voluntaristas que pueden terminar siendo violentas. ¿Es compatible el Islam con la democracia? Yo creo que sí. No en nuestro sentido occidental. Tendrán que hacer su propio camino. No hay una única forma de democracia. La occidental es buena, ha dado unos pasos inmensos, ha influido en el mundo de manera muy positiva. Pero para muchos musulmanes la democracia occidental es el imperio del capitalismo. Para muchos occidentales la democracia occidental es el imperio militar USA y de otras naciones poderosas que hay en el mundo. Y ese tipo de democracia ellos parece que no la quieren del todo. Tendríamos que reencontrar las bases de la democracia en la buena ilustración europea, que no desemboca en este tipo de capitalismo, y encontrar la democracia en las raíces de lo que es la tradición musulmana, que es una tradición de hombres libres, de hombres libres que se asocian para crear un tipo de comunidad. Tienen muchos problemas después que resolver. Pero en principio el islam es una federación de hombres libres que se reúnen desde una fe en Dios. ¿Qué le debe España al islam? España le debe a todos los que han pasado y han vivido aquí. Y le debe muchísimo, una parte considerable de la cultura hispánica, de la vida hispánica actual. Es impensable sin el islam y sin el judaísmo. Evidentemente se pueden hacer las dos visiones de España, ejemplificadas ya hace tiempo por Américo Castro, que decía que la España de las tres religiones es la que tiene que estar en el fondo de la nueva visión de la España moderna. Pues había la otra parte que decía que la España auténtica es la que nace con la reconquista, con la identidad, con un tipo de Europa que ayudó a hacer la reconquista. Estamos en medio entre Europa que entra en España o África que sube. Triunfó la España francesa, diríamos, la España de la reconquista ayudada por franceses y demás. Fracasó la otra España, pero la historia todavía no está escrita del todo. Y tenemos que recuperar los elementos cristianos, musulmanes, básicos, quizás sin dejar de ser cristianos. Porque yo puedo ser cristiano y tener dentro de mí cantidad de elementos judíos. Y puedo ser cristiano y sentir mío, el islam, que me ayuda a entender mejor lo que es la trascendencia de Dios. Por tanto, el islam no está fuera de mí, está dentro de mí. Sin caer en el sincretismo tampoco. Sin caer en el sincretismo, no, no. Estamos en este sentido, en este diccionario, tanto del Mumin haya como yo, absolutamente convencidos de que la unión de religiones no se hace por un mínimo denominador común, por unas rebajas teológicas y sociales, sino yendo a la raíz de cada una de las tres religiones. Y en la raíz del judaísmo está el universalismo abrahámico. Y si el judaísmo olvida ese universalismo abrahámico y se queda solo con unas leyes de separación que son temporales, el judaísmo se pierde. Por otra parte, si el cristianismo olvida la raíz universal del evangelio, se pierde. El cristianismo no es religión para cerrarse en la iglesia católica o las iglesias cristianas, sino que es religión del hombre mesiánico abierto a toda la humanidad, a partir de los pobres y demás. Y el islam es una religión que quiere ser semilla de una uma, de una unión universal entre todos los hombres. Tenemos tres proyectos de universalización. Pero tres proyectos que en este momento compiten, quizás más que nunca, por el mercado religioso global. Compiten por un momento duro en que están. Compiten porque el judaísmo puede tener en cierto momento miedo, aunque el judaísmo en principio, al apostar por un universalismo futuro, pues no es tanto problema. Los judíos no quieren convertir al mundo, sino que ser testigos de algo que vendrá después. Cristianos y musulmanes creen que ya aquí se puede hacer un tipo de comunidad. Tendremos que ver cuál es la base común. Y la base común, lo más seguro que son la voluntad de Dios o un Dios, una realidad que nos desborda, que hay más que lo que nosotros sabemos. Y la afirmación de que hay Dios significa que nosotros no somos absolutos, que no es absoluto ni el islam ni es absoluto el cristianismo. Y por otra parte, tanto Mahoma, Muhammad como Jesús creyeron que esa universalidad se hacía desde los más pobres, desde la búsqueda de aquellos que están marginados. O sea, que hay muchas coincidencias, por ejemplo, entre el islam. Muchas. O sea, no estamos tan lejos ni en los orígenes ni ahora, en las bases, en los criterios fundamentales. No estamos tan lejos. Yo creo que podemos colaborar intentando cambiar unos y otros, con una mayor, diría, humildad cristiana. No creernos los cristianos en el ombligo del mundo, que tenemos todas las respuestas. Si creemos que tenemos respuestas, no las podemos imponer. Y por otra parte, el islam abandonando, yo creo, este tipo de exclusivismo de algunos grupos, que es moderno, es del siglo XIX-XX. Es una especie de miedo ante la conquista occidental, que en el siglo XIX conquistó prácticamente todo el mundo musulmán. Y eso todavía no lo han asimilado. Me decía un amigo arabista, Víctor Pelleya, que el mayor problema del islam está en la caída del imperio turco. Ellos siempre pensaron que podía haber un imperio musulmán que podía competir de igual a igual con los imperios occidentales. Cuando cae el imperio turco y cuando desaparece la gran potencia turca, el islam se queda sin una autoridad, diríamos, política, social, de influjo en el mundo entero. Y es un islam de grupos pequeños. Y entonces los musulmanes ricos, la ley de la saudita y demás, en lo monetario, entran en el mundo occidental. No presentan una alternativa. El dinero que ellos tienen, el petróleo del que ellos disfrutan... Los petrodólares. Eso entra en el mundo occidental. Entonces, pues tendrán que buscar un camino para poder mostrar lo bueno, lo auténtico del islam sin este tipo de problemática que actualmente tienen. Tres religiones con unas bases muy cercanas y muy buenas, según dices. Y sin embargo, en este momento, muchos de los conflictos religiosos, y no solo religiosos, sino políticos y sociales, vienen de estas tres religiones. Sí, yo diría que vienen en gran parte de la instrumentalización política de estas religiones. Entonces, el islam está en manos de grupos políticos, sea en Arabia Saudita, sea en un tipo de repúblicas islámicas, que quizá no representan lo que es la auténtica tradición islámica. Eso es lo que cree en el fondo del Buminaya. Hay que recuperar la tradición popular islámica frente al islam de los estados. Quizá en esa línea, también los cristianos teníamos que recuperar lo cristiano original, independiente de ese cristianismo occidental que ha conquistado el mundo del siglo XVI al siglo XIX. Pues hablemos entonces un poco de nuestra casa, de la iglesia católica. ¿Cómo la ves, empezando por arriba, por el Vaticano? En general la veo mejor que nunca. Tengo ya bastantes años y nunca ha habido la libertad y la capacidad de decir las cosas que ahora hay. Lo que decimos muchos y lo que está por ahí no se podría haber dicho hace 40 y 50 años. Tuvimos en España, para ir a un país cercano al nuestro, una guerra civil, en el fondo religiosa, que le hicieron mis padres y nuestros antepasados. Hoy eso ya es más difícil, aunque algunos andan sacando las banderas de un tipo de lucha religiosa. En ese sentido estamos bien. Por otra parte, tenemos un gran problema. Y es que tenemos miedo de ese camino de ayornamento, de actualización que quiso el Vaticano II. Y hay grupos que han dado la marcha atrás. Esa marcha atrás es imparable. A ver si me explico de manera muy concreta. Es imparable el estudio bíblico. Porque la iglesia católica y las iglesias cristianas han confiado en que se puede estudiar bíblicamente la Biblia desde un punto de vista científico. Es imparable un cambio teológico, a pesar de que algunos digan que no, la teología sigue su camino. Pero hay un campo donde no ha habido ayornamento, donde no ha llegado el Vaticano II, que es el derecho canónico. Quizá el mayor eclesiólogo moderno, un benedictino, Gislein Lafont, con muchísimo humor, un gran cristiano, ha sido profesor en Roma toda la vida, Abad Beneditino, dice que el derecho canónico hay que transformarlo radicalmente, que es un derecho que nace en torno al siglo X-XI, con la reforma gregoriana. No para volver hacia atrás a la iglesia del primer milenio, pero para aprender que no se puede hacer una iglesia hoy, con ese derecho canónico que tiene un tipo de potestad absoluta para el Papa, de poderes para los obispos de este tipo, de un tipo de derecho canónico hecho en la, diríamos, en la edad media que quiso crear una Europa cristiana. Y ese derecho canónico hoy no vale ya. Y ese cambio de derecho canónico significaría entonces una reforma brutal y profunda de la estructura eclesiana. Una reforma brutal y profunda que tendrán que hacerlo los cristianos reuniéndose y hablando, teniendo en cuenta lo que sabemos de la Biblia, de lo que quiso Jesús, teniendo en cuenta toda la historia cristiana, no solo una parte, todas las tradiciones cristianas. ¿Qué plazo ves para esa cosa? Pues actualmente poco, porque los obispos que hay parece que no van en esta línea, han sido nombrados en los últimos 30 años de una determinada perspectiva. Pero, pero, estas cosas pueden darse, yo diría que en un plazo, pues no cercano, pero relativamente próximo. ¿Desde abajo o desde arriba? Desde abajo, básicamente, pero después tiene que cambiar también lo de arriba. La ventaja que tiene una iglesia muy unificada es que alguien desde arriba puede cambiar casi todas las cosas. Aunque ese cambio realmente, de hecho, lo hay que hacerlo desde abajo. O sea, la presión desde abajo para que el de arriba decida. Decida. Y para que cambie el de arriba. En ese sentido, tenemos que estar ante un proceso. Voy a poner un ejemplo malo o bonito. Las últimas cortes franquistas españolas se hicieron el harakiri. Decidiendo que se disolvían. ¿Recuerdas ese momento, verdad? Y ese ejemplar, ese momento. ¿Alguien les convenció para ello? La iglesia católica actual tenía que hacer un gran congreso o un gran concilio diciendo de esta manera como estamos ahora nos disolvemos. Y vamos a intentar desde abajo crear unas formas nuevas de iglesia católica. Eso me suena muy utópico. Bueno, pero he puesto un ejemplo difícil. Eso me suena al Papa Jacinto y aquellas cosas de hace años cuando decíamos, hombre, un Vaticano III. Entonces se creía ingenuamente en eso. Hoy ya el gran problema está en que una parte muy considerable de los fieles católicos pasan, entre comillas, de lo que dice la jerarquía. Y sin embargo hay muchos que son buenos creyentes, buenos cristianos. Esa gran cantidad de cristianos que de alguna manera están separados de las instituciones jerárquicas son también personas a las que hay que tener en cuenta. Por poner un caso en España, estos días ha habido manifestaciones de sacerdotes de diversas diócesis que han declarado su opinión en contra de eso. Antes no se podía dar y ahora se puede dar y eso es muy sano. Y la gente aprende con eso y aprende a ver que desde el cristianismo, desde la iglesia católica puede haber no una democracia pura, que eso tampoco tiene sentido, sino una participación, una colaboración. O sea, el cambio es posible, la reforma es posible, pero la actual circunstancia, a pesar de lo que decías antes, que estamos mejor que nunca, la verdad es que el caso Pagola al que te referías, el caso Torres-Queiruga, hay mucho miedo en eso. Pero vamos, los grandes teólogos, por decir, si Pagola, queiruga, son ejemplos significativos, pero saben defenderse. Yo prefiero hablar de la gente, de esa gente a la que se le maneja, ¿verdad? Y en ese sentido, pues yo no quiero hoy un tercer concilio vaticano. ¿Por qué? Porque con los obispos que hay es muy difícil hacer ese tercer concilio vaticano en la línea evangélica que a mí me gustaría. O sea, que lo quieres dentro de 50 años. Pues no lo sé, habrá que esperar, habrá que esperar. No, quizá haciéndolo hoy de una manera muy inteligente se podía también, muy dejando hablar al espíritu. Sí, porque obispor de ese tipo también lo sabía en la época del Vaticano II, ¿no? Sí, pero había una mentalidad distinta, había un tipo de teología distinta, había un deseo de cambio que hoy en muchos no hay, hay un tipo de miedo. Entonces yo quiero que el cambio se haga de una manera pacífica, porque de lo contrario vendría un cambio como el de la Unión Soviética. Es un ejemplo malísimo también, una Unión Soviética muy unificada, no hizo los cambios desde abajo, fracasó económica y socialmente. Y entonces vino una especie de venta rápida, barata de la Unión Soviética y quedaron los estados nacionales que había ahí detrás de eso. Yo no quiero una venta así de la Iglesia Católica y para eso hace falta que haya un cambio también desde dentro. Y ahí estamos muchos, yo creería. A más largo plazo entonces, ¿qué le pasa a la Iglesia Católica Española? Que está como enrocada en sí misma, a la defensiva. Yo creo que es una Iglesia muy rica, que tiene muchísimas cosas ricas, mucha gente que cree bien y que trabaja bien. Muchos presbíteros, sacerdotes y demás que colaboran con el pueblo, que viven el Evangelio, muchas comunidades. Hay devociones populares que desde su perspectiva son muy interesantes también. Pero lo más seguro que tenemos es un tipo de cúpula episcopal un poco rara que ha venido nombrada desde el Vaticano por una serie de circunstancias. Así que tiene miedo, yo creería. No es que sea mala, mala, yo creo que no. Yo creo que hacen lo mejor que pueden, muchos de ellos. Pero tienen mucho miedo y creen que tienen que defenderse y defender la Iglesia de esta manera, defendiendo la institución. Y así no defienden el cristianismo. ¿Esa sensación es real? ¿Esa sensación que tiene la cúpula? Rouco, Camino, Cañizares y los demás. ¿Es real? ¿Se sienten real? Es decir, Zapatero está atacando realmente a la Iglesia Católica Española como para que la jerarquía tenga que reaccionar de esa forma. Yo creería absolutamente que no. Hombre, desde mi perspectiva, quizás Zapatero ha podido dar unas leyes, buscar unas leyes en aborto y en otras cosas que podían haberse consensuado más, podían haberse dialogado más. Pero él tiene su política y sigue su política y en contra de la Iglesia estoy absolutamente convencido de que no va absolutamente nada. Primero porque mantiene los dineros que se dan a la Iglesia de una manera más o menos rara, más o menos anticonstitucional. Por otra parte, pues mantiene un diálogo con las estructuras eclesiales sin problema. Él quiere una España que responda a su opción política y a su opción social. Tiene derecho a hacerlo porque tiene los votos que, yo sepa, no ha perseguido a ningún creyente por nada, sino que intenta mantener un tipo de pluralidad dentro de una sociedad que es plural. Creería yo que a lo mejor en algunos casos sería bueno escuchar más y dialogar más entre los diversos movimientos, entre las diversas instancias culturales y sociales. Pero eso depende de cada Estado. No creo que otro partido lo hiciera mucho mejor, ni mejor para el cristianismo. Quizás sí para un cierto tipo de Iglesia. O sea que para mí, desde ese punto de vista, me da igual un gobierno de un tipo o de otro, siempre que responda a lo que son la voluntad del pueblo. O sea, el conflicto no se terminaría, en tu opinión, si se cambia, si sube el PP al poder, el conflicto con la Iglesia no terminaría. Yo no quiero entrar en eso. Con un tipo de Iglesia quizás sí. Con un tipo de Iglesia quizás sí. Yo quiero que la Iglesia sea muy libre, muy creadora, que tenga una palabra muy fuerte, pero no a través de las instituciones del Estado. Y en ese sentido me gustaría que se revisara radicalmente el concordato, que se revisaran las formas de financiación, vamos a llamar, de las obras de la Iglesia, del clero y demás. Que haya, no digo financiación, pero sí colaboración en todo lo cultural y social que hace la Iglesia, como con otras instituciones. Y si la Iglesia hace más labor social y más labor cultural, pues que haya una especie de contribución del pueblo a través de las instancias políticas sociales que haya. Pero no creería que, para lo que es la Iglesia y Iglesia, en su profundidad, ayudara ni más ni menos otro tipo de gobierno. Ayudaría quizás para algunos obispos, pero no para la Iglesia. Tú eres vasco, recriado en Salamanca, pero muy vasco. La Iglesia vasca es esa Iglesia vasca libre, que es capaz de protestar, por ver primero en la historia. Yo creo que nunca ha habido cartas firmadas tan masivamente por el clero de San Sebastián en concreto, un clero muy valiente en ese sentido. ¿Ese clero valiente, esa Iglesia libre, se le ha impuesto obispos, impuesto desde fuera? Hombre, lo que pasa es que el problema es mucho más fuerte. El problema es el tipo de nombramiento de obispos. Yo digo desde hace muchísimo tiempo, hace 20 años o más, que hay muchos sistemas de nombrar obispos. El que hay ahora es de los peores posibles. Porque, por unas razones fuertes, empezó en el siglo X-XI y siguió más tarde, el Vaticano se reservó todos los poderes para nombrar obispos. Dejando fuera lo que han sido las instancias normales siempre en la Iglesia, el pueblo cristiano elige a sus representantes, a sus obispos, sabiendo que en el fondo el obispo no responde solo ante el pueblo, responde ante el Evangelio y ante Dios, por tanto, que hay una presencia de Dios y uno es creyente, en colaboración con otras iglesias del entorno. De tal manera que para el nombramiento del obispo lo que tradicionalmente ha hecho falta es el pueblo que escoge, en sintonía o en comunión con los obispos vecinos y siendo uno creyente. Y eso pues no se ha esto, no se ha, como diríamos, no se cumple ahora. Tenemos un nombramiento de obispos que lo hace el Vaticano, pero claro, lo hace el Vaticano en secreto, en secretísimo. Pero cuando las cosas se hacen en secreto se hacen con el influjo de los lobbies. Bueno, dicen que piden opinión. Claro que piden opinión, a mí también me han pedido opinión a veces. Pero piden opinión en secreto a ciertos grupos y eso está mal. Tenía que ser un nombramiento abierto, transparente, dar ejemplo a la sociedad de cómo se nombran a los representantes de una determinada iglesia. Y en ese sentido yo creo que hay una especie de lobby, una especie de grupo de presión dentro del episcopado español que influye mucho en Roma, en ciertos grupos de presión de Roma, que nombra a un cierto tipo de obispos para intentar cambiar la orientación de una determinada iglesia. Yo creo que eso, tomado así, por lo menos no es claro. Y no creo que es la mejor solución ni para la iglesia del País Vasco ni para la iglesia española. Terminamos con dos preguntas. Una sobre el Papa, porque es un teólogo como tú, es tu compañero en las duras lides de la teología. ¿Cómo ves al Papa Ratzinger? Hombre, yo como teólogo hubo momentos en que le estimé mucho, leí sus obras en los años 60-70. Eran unas obras que van en una línea determinada, que no es del todo la que hemos seguido otros, pero una línea buena dentro de la iglesia. Lo quizá malo es poner a un teólogo así como Papa, Pastor Supremo de la iglesia. Y en ese sentido yo tengo la impresión, sin saberlo, porque no estoy metido en este mundo en que estáis vosotros los periodistas, que le han desbordado las cosas en el papado. Y que entonces es un Papa de una grandísima inteligencia, es una gran autoridad, pero que lo más seguro que se siente desbordado. Y que, a mi juicio, no está haciendo una labor que sería universal, católica, al servicio del Evangelio en los diversos ámbitos culturales. No desconfío para nada de su buena voluntad, pero por otra parte un Papa es cautivo del Vaticano. Y el Papa no se entera de la mayor parte de las cosas que suceden, como sabéis bien, los periodistas. Y no se entera, así, en realidad, de lo que está pasando en la iglesia española, y en otras vive en un mundo un poco distinto. Y bueno, pues eso le sucede a todo mando unificado, como el de la iglesia católica. Y terminamos con una pregunta sobre el futuro de las religiones. Hay sed de Dios por un lado, ¿esa sed de Dios va a permanecer, esa sed de los religios, o va a permanecer en unas sociedades como las nuestras, secularizadas, laicas, consumistas? Ya, ese es el gran tema. Por una parte hay sed de religión, pero de una religión que puede devaluarse en formas sincretistas, de un espiritualismo puramente interior, separadas de la cohesión social que las religiones siempre han ofrecido. En ese sentido, la sed religiosa es ambigua, es muy buena, pero al mismo tiempo puede ser una sed religiosa de tipo sobrenaturalista puro o de tipo esotérico. Por otra parte, lo que importa más no es la sed de Dios, sino que las religiones aporten su amplia, su larga, su grandiosa experiencia de humanidad, de humanidad y de divinidad, que son inseparables, tanto para el Islam como para el cristianismo. La religión vincula una especie de experiencia de Dios con un intento de comunión, eso que llamamos el reino de Dios, la humanidad fraterna, o eso que llaman los musulmanes la uma, la comunidad de los que, estando sometidos a Dios, aceptando a Dios, son capaces de vivir en sintonía, en diálogo entre ellos. Yo pensaría que el problema no es un problema teórico, sino que es un problema práctico. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿O qué van a hacer las grandes religiones? ¿Qué van a aportar? Mirando las cosas de una manera general, se podría decir que tienen muchísimo que aportar. No solamente estas tres religiones de la tradición más semita, más occidental, más abrahámica, sino otras religiones de oriente, en un diálogo que está ya ahí, porque antes no nos conocíamos unos y otros, en un diálogo en que cada uno encuentra a otra religión, no solamente fuera, en otros grupos, sino dentro, porque nosotros hemos aprendido algo, tenemos que aprender mucho del budismo y del hinduismo, o del Tao también, y tenemos un futuro que está todavía por escribir. Porque vamos a un mercado religioso planetario y a una interconectividad de las distintas religiones en diálogo, o no diálogo, pero ahí está. Ahí está, vamos a un mercado. Lo que pasa es que el mercado, si es un mercado donde todo da lo mismo, entonces las religiones tienden a decir que eso no es lo que ellas quieren. Las religiones quieren una comunión y un diálogo. No quieren un mercado donde tome usted lo que le sea más apropiado. En ese sentido, las religiones tienen que mantener su tipo de identidad, porque si el mercado les iguala a todas, entonces pierden cada una su propia función. Terminamos ahora así. ¿Te sientes evangelizador en Internet? Hombre, yo me siento, primero, tengo ganas de decir cosas que sé. Y segundo, pues sí, ofrezco cosas con plena libertad. Y entonces ofrezco algunos trabajos que son de actualidad social y política española, pero una mayoría que son de tipo bíblico. Estoy haciendo ahora una reseña de mujeres de la Biblia, que me divierte muchísimo y es muy interesante para cultura religiosa, en un país como este, donde tenemos la Biblia todos en casa, pero apenas la conocemos. Pero con mucho feedback, además. Los comentarios de tus posts en tu blog son muy bonitos. Sí, pero eso se puede ver. Hay más cuando se meten ciertos temas. Yo meto temas que me interesan y que veo que son importantes y tengo que retirar porque prácticamente no hay cohesión. Aunque hay mucha gente que después me llama o me pone un correíto, sobre todo de América, quizá más labor que en España estáis haciendo en América Argentina, Chile. Hay muchísima gente que no tiene tanto acceso a libros y, sin embargo, se siente muy contenta de poder tener acceso a un tipo de Internet que es barato también en esos países. Y entonces haces una labor cultural, social, yo creo que también cristiana. Muy importante la labor cristiana que hace Xavier Picaza. Muchísimas gracias por estar con nosotros y que sigas evangelizando desde Internet, que es lo tuyo. Gracias a ti, José Manuel, y a todos los que estáis en esta casa y en los diversos lugares donde se ofrece información y juicio religioso en Internet. Entre ellos religión digital, pero también hay otros que son interesantes. Claro que sí. Muchas gracias.